core una de las bandas de new metal más destacadas de la década de los 90s y considerados pioneros del género ahora han vuelto a los focos de atención y no por nueva música sino que se adentraron al mundo del comercio pues la banda ha creado su propia marca de café ya que la banda se ha inspirado en su necesidad de cafeína durante los viajes largos por sus giras e idearon algo para satisfacer esa necesidad y tener otra fuente de ingresos y productos para sus fans así que se organizaron para crear corn coffee su nueva marca de café si quieres saber más del tema visita nuestra página laberdanoticias.com